Abiertas las inscripciones para el Certificado de Profesionalidad Fabricación de Objetos de Corcho, que se impartirá en Segorbe. Segorbe acogerá en el Palacete de San Antón el Programa Formativo Certificado de Profesionalidad Fabricación de Objetos de Corcho, programado por el CRN de Transformación e Instalación de Madera y Corcho y Centro Labora Formación y financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional con la colaboración del Ayuntamiento. Dicha formación está destinada al colectivo de mujeres desempleadas del ámbito rural y contará con actividades para fomentar su inserción laboral. Las personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo de forma gratuita o solicitar más información en el CRN de Transformación e Instalación de Madera y Corcho Paterna Labora Generalitat Valenciana en el número de teléfono 961-207266. Preguntar por Paco Lorente. La duración del programa es de 260 horas, impartidas en horario de mañanas. Las fechas inicialmente previstas son del 9 de diciembre al 31 de marzo de 2022. La comarca del Alto Palancia cuenta con empresas dedicadas a la explotación corchera y elaboración de tapones de corcho. Por este motivo, se ha considerado una zona estratégica para llevar a cabo esta acción formativa de carácter innovador. Será una entidad colaboradora con experiencia profesional en el sector del corcho la responsable de su impartición en un aula polivalente cedida por el Ayuntamiento de Segorve y en los talleres de la empresa Spadan Corts de Soneja.